Quien ha contado la arena del mar, quien ha podido las botas de lluvia contar y todo el tiempo que durará el mundo, si es un ciclo de imitación más profundo Quiero buscar en tu silencio mi comienzo, que lo sublime me acompañe a cada momento Santidad, tus sandalias y nuestras huellas en un momento abierto, a tu lado siempre Dios y lejos de ti mejor muerto Solo permite que dibujes tu último lienzo, tu dolor, besando tus pies, oh magnífico rey Que quiere usted y para siempre, ese instante para siempre detener Al escribir una nota, quiero que seas tu Jehová de los ejércitos, el quien dicte los decretos Para mi son entregas de verdades y no inventos, ayer soñé que estaba entre tus brazos Había tanto que pedir perdonador, tu solo me dabas abrazos Cortina de rap y que subas talabanzas a tus atrios Mientras dormía en mi habitación de dos por cuatro Caso Seguiré escribiendo en Fox y libre talegajo De mueble en mueble nunca me arrajo Mirándome con la pluma como escarabajo en pared Pero yo pegado a la fe, seguiré viendo, sé Entiende bien que esto se pone al cien Hay maneras de hip hop para llenar el top ten Pero el mío es interesante, suave, pecante, pero agresivo Me hace ser Dios y a ti que todavía sigo A muchos no les gusta como lucho con el enemigo Le pagas en serio porque no son amigos Pero te diré que han topado muchos guerreros en el ministerio Apenas me saco y le cambian la frecuencia en tu esterio Pero mi padre recuerdas y nos manda la voz para estar alertas Para que sepan que todos lo debo a él Porque sin él no existe a quien pico el pan y pez Ven el aire, no la respiras Y es hermosa, es la rima Que la estrofa ganó la beca de su colegio Yo aprecio al santo verso Por eso no doy al ver ni a tropiezo Busco que limpio, salme su alma del infierno Mi pluma del salmo 6 sigue trotando Movimentando la libreta que liberta A su vez como Moisés sacando de Israel a tierra desierta Despierta, despierta, que el tiempo corre a prisa y no hay vuelta México, Chile y Latinoamérica, deja que Jesús sobre tu corazón siempre se vierta Somos guerreros en víspera de un derrame de fuego Amamos el evangelio como algo serio Cuidamos la salvación como armar que es un hemisferio Eclesiásticos en el aire y rodillas en el suelo Medicina inconversos como oídos de Sibelio Bendito el escaro, bendito el escaro Son tus eternos poetas que no han muerto, continúan despiertos A pesar del desprecio, el precio que va a abandonar este mundo Efecto, efecto es el cambio que provocó a este hermoso sueño Una comunidad de locos solo viviendo para que va el dueño Dime, dime, a quien le exeré fue él Oye yo también quiero vivir Todo de fluye leche y miel, porque todo se lo debo a él Así que trucha, se dice en México Listo para la pata que tomo Aquí estoy, no dice Dios, no nos diga y contigo voy Por eso soy más valiente que Pablo Saber de que te hablo, voy asustando al diablo Porque mi juventud se pierde, si no hay valor Yo seguiré escribiendo, estaré el vapor Y tendré temor de que me digan, ser predicador Y es un honor, ser siervo del rey a todo el mundo Todavía no me explico quien me llamó este lombo Quiere teletrear a frases para llegar a ganar almas para el lugar de amor Y a Dios le ata, te tengo Si no estás conmigo muero lento Y de nada sirvió mi talento Dirán que mi vida solo fue un cuento de fantasía Pero con mi rap me persigue la CIA Oye todavía, ahora me salí con la mía Y tengo más versos para esta canción Qué emoción ver la creación de mi señor En mi corazón se levantó una bandera que dice Salvo soy, todos los días estoy dispuesto para ir al cielo Extender la mano y ayudar a un hermano Y llevarlo conmigo a conocer a mi mejor amigo Que se llama Dios Que se llama Dios Y a Juárez Nuevo León Y a Conexión Representando Romance, poesía Y micro Y a Conexión 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 Gracias por ver el video.